El presidente López Obrador en reunión tras la tragedia en Tlahuel-Ilpan, Hidalgo. Twitter arroba Alfonso Durazo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó alrededor de las 12 y 45 de la noche horas de este sábado al centro de comando de Tlahuel-Ilpan, Hidalgo, donde se registró una explosión en el ducto Tuxpantula, que dejó por lo menos 21 muertos y 71 heridos. El presidente López Obrador llegó a Tlahuel-Ilpan, Hidalgo. Foro TV. El presidente López Obrador llegó a Tlahuel-Ilpan, Hidalgo. Foro TV. El presidente López Obrador barra baja, ha llegado a Tlahuel-Ilpan y encabeza en estos momentos las tareas que se llevan a cabo ante esta lamentable tragedia. PIC.twitter.com barra LLSB de VLPLU. Alfonso Durazo, arroba Alfonso Durazo. Januari 19, 2019. 19 minutos antes, la Secretaría de Seguridad y el gobierno de Hidalgo dieron a conocer que la información relacionada con los muertos y heridos por la explosión podrá ser consultada en la página oficial del gobierno. Con información de Noticieros Televisa, LLH AMLO Andrés Manuel López Obrador Explosión Hidalgo.